¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos con el Dr. Ricardo Miller, Jefe Delegacional, Efecto por la Corte. Gracias por acompañarnos, Dr. Y bueno, quisiéramos que nos platicaran un poquito acerca de todo lo que está haciendo ahorita en la Delegación, porque sabemos que anda en la explana de la Delegación todos los miércoles, que anda en los mercados, que traen muchísimas cosas, lo tenemos por las redes, así que me gustaría que nos platicaran. Bueno, primero, muchas gracias a la entrevista, se han ido a saber que los señores ven y que los escuchan. En Efecto, hemos iniciado en la Delegación un proceso de recepción, ha sido difícil. Yo entro hasta el 1 de octubre, fecha en la que se llama la Constitución, para la protesta pequeña empezamos a llamar. En Efecto, cada miércoles doy audiencia, la escena nada, de la Delegación, audiencia pública, abierta desde las 7 de la mañana a la 1 o 2 de la tarde. Y empecé ya a revisar el tema de las luminarias, de la basura, del problema de la paimentación, el problema de calles, el problema de bodas de árboles, y el problema de inseguridad, que es particularmente delicada. También la revisión de tianguis, de barcados, donde ha generado una profunda anarquía, la corrupción, donde se ha generado el caos en los últimos años de complicidad, con los propios sectores públicos, con los propios inspectores, con la complacencia de la policía, con la complacencia de los líderes, de esos tiempos, a cabo de algunos, de todos, pero tenemos lamentablemente un proceso de anarquía, de caos en la delegación por esta circunstancia. Entonces ya estamos trabajando, estamos intentando hacer las cosas bien, que en el 9 de octubre empecemos ya, más fuerza a trabajar. Doctor, ¿cuáles son las cosas de las que más se queja la gente? Porque nosotros vemos en Twitter, ahora vemos en Facebook, que tiene colas inmensas de personas que están directamente en la explanada de la delegación. Bueno, yo le diría que adiendo un promedio de 100 audiencias cada miércoles. Por las 100 audiencias tengo problemas de denuncias, de corrupción, de funcionarios públicos, de servidores públicos, de líderes. Tengo denuncias de servicios públicos, es decir, deficiencia y deterioro de los servicios como son basura, luminarias, inseguridad, por supuesto, mercados, ambulantaje. Y tenemos una serie de dificultades y de problemas severos. Y la tercera de las peticiones que recibo es el empleo. El desempleo en la delegación cuarentena, seguramente en el país, es grave. Jóvenes que regresan de las universidades, que no tienen posibilidades de incorporarse a un empleo. Es muy grave lo que está sucediendo en el país con el desempleo. Entonces, estas tres características, denuncias de corrupción, quejas de maltrato de servicios, abandono de servicios públicos, son las principales de desempleo, son las principales. No lo sabemos, porque la delegación no se puede convertir en empleador. La delegación tiene 12.000 trabajadores, un 80% son sindicalizados, son trabajadores de base. No más es fácil, porque hay un problema severo. La propia nómina se lleva el 80% de los recursos. Por cierto, estaba yo leyendo acerca de una nota donde usted va a bajarse su salario. Sí, ese es un compromiso que vamos a cumplir. ¿Esto qué ocurre? El 50%, ¿verdad? El actual delegado gana 115.000, 118.000 pesos por el integrado. Voy a reducir a la mitad el salario y todos los funcionarios que trabajan conmigo van a hacerlo también. Y vamos a destinar el impulso que abrimos a política social, a la gente que lo necesita, madres solteras, a los mayores, a los mayores, a los mayores, a los mayores, a los mayores. ¿Van a existir más planes para poder ayudar a estos programas? Sí, programas diferentes. Programas sociales. ¿Cierto? ¿Independientes? Para apoyar la gente, independientes, para reforzar la política social de la gente. Doctor, ¿qué empezamos con esas denuncias que usted ha puesto? Están en nuestros pacientes, están en la Procuraduría General de Justicia. No vamos a hacer, no nos da la realidad. Vamos a seguir insistiendo en que no quede impune en todo el daño que se le hizo a la delegación, en las antiguas delegaciones. Me gustaría platicar un poquito de las chelerías que está ahorita. Es un asunto muy delicado, porque ahí inician los problemas con la tolerancia a la aplicación de la ley en un tramo de tres o cuatro cuadras. En la agonía, contabilizamos 47 chelerías. Es para una cada 10 metros, una cada 10 metros. Donde hay jóvenes sin ninguna restricción, menor de edad de 15, de 6 años, jovencitas de 15 años, en alcoholizándose. Yo no me, no soy timorato, no soy moralino, no me escandalizo que la gente pueda tomar, pero en lugares semillanes donde van familias, me parece inadecuado y me parece que simplemente se está violando la ley, ni la constitución, la ley. Muchísimas gracias. Doctor, no sé si quieras agregar algo más a la gente que nos está viendo. No, pues que tengan confianza, que nos volvemos a hallar, que vamos a trabajar con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo. Y que nos vamos a estar esperando todos los miércoles. En la esplanada de la agresión. Y van a estar ahorita también en todo lo que son mercados, en las escuelas. Ah, en las escuelas, en los mercados, en las escuelas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo y esperemos tenerlo con nosotros la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, amigo. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.